¿Qué tal amigos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Estamos en Insomnia. Un... ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Se ha araniciado como el audio. Un juego bastante... ¿Cómo decirlo? Minimalista. De puzles, ¿vale? Sobre una chica que parece que está dormida, creo. No sé si todo ocurre como una especie de sueño. Pero tenemos que ir resumiendo los puzles de forma point and click, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay que parar el despertador. Tenéis el juego ya disponible en Steam, ¿vale? Vale dos euritos. Posiblemente sea una experiencia bastante breve. Y si os gusta esta clase de juego, yo os diría que os animéis. Es un vídeo patrocinado, por cierto. Por lo cual tendréis en la descripción el enlace. ¿Vale? Se ha repetido todo. Tendréis en la descripción el enlace del juego. A mí me ayudáis muchísimo simplemente visitándolo. ¿De acuerdo? Y si lo añadís a vuestra lista de seguimientos o lo compráis, pues mejor todavía. Yo os digo, vale dos euritos en Steam. No vale nada, tío. Dos euros. Dos cafés. ¿Vale? Pero bueno, aunque visitéis el enlace... Es suficiente. Perdón que lo ponga la cam, pero sigo muy enfermo. Pero horriblemente enfermo. Y... Echando un esfuerzo titánico. Su día a día, ¿no? Buah, claro. Tiene insomnio la muchacha, ¿no? Duerme, ¿eh? No puede. Ay, Dios mío. Perdón. De verdad, Steve. Estoy de verdad muriéndome. ¿Va cambiando algo? Ah, cada vez está como peor, ¿no? Ay, mira, mira. Se está durmiendo. Insomnia. Teatro en la cabeza. ¿Vale? No está en español, desgraciadamente. Creo que es un juego coreano. O japonés o chino, ¿vale? Uno de esos. 1920. Perfecto. ¿Vale? Pues New Game, ¿no? La permisa me está gustando mucho, tío. Por eso, perdonad. De verdad, si me pongo a toser, lo que sea. Es que... Es horrible, ¿vale? Hola. 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 Hola, 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 hola. Su cerebro, ¿no? Esto es lo que pasa cuando no puedes dormir. A mí me pasa mucho esto, ¿eh? El pensar, simplemente pensar, es una de las principales causas de insomnio. ¿Otra vez? Estoy aquí, estoy aquí. Es hora de dormir. 11 de la noche. O sea, las 11 en punto. Es muy pronto. Estoy agotada. Yo estoy emocionada. Tengo que trabajar mañana. Tómate el día libre. No es tan fácil. No quiero más noches como esta. Quiero tener un descanso bien, ¿no? Quiero descansar bien. Por una vez. Perdón. Voy a intentar mutear cuando tosa. Pero no llego a veces al botón porque es tan repentino. Bien, buena suerte. Puedo hacer cosas aquí, ¿no? Dice, ¿cómo se supone que voy a dormir si estás aquí haciendo eso, no? Lo sabía. Tengo un montón de ideas que enseñarte. Espera un minuto. Prepararé el escenario para ti. ¿Qué? No, por favor, espera. No, otra vez no. Supongo que todos los que habéis tenido insomnio alguna vez en vuestra vida os sentiréis identificados, ¿no? ¿Te puedo quitar esto para que te caigas y te rompas el cuello? Ah, se lo he quitado. ¿Qué más le he quitado? Ja, ja, ja. Voy a quitar el foco. Ahí está. ¿Ah? Si hay algunas palabras, definitivamente algunas más. Pondré una bombilla aquí. Si necesitas una mano, haz clic en la bombilla. Supongo que una pista, ¿no? Shine the bulb around. Ah, utiliza la bombilla para alumbrar. Te daré algunos tips útiles. Algunas pistas, ¿vale? Si realmente quieres ser útil, déjame dormir. Vale, continuemos. A ver. Except the chain and stage accidents. Nothing can... Mierda. Pero ya no le puedo hacer nada, ¿o qué? No he entendido bien qué hay que hacer. Nothing can stop me. La cadena. ¿Qué cadena, loco? Ah, esto. Ja, ja, ja. Finalmente. Finalmente. Todavía estoy aquí. Tengo más. ¿Quieres echar un vistazo? Ay. Logro bloqueado. A bunch of new ideas. Todo está quieto en la noche, ¿no? Está en silencio. Todo excepto yo. Todavía estoy despierta. El tiempo vuela. Ah, no. Son las doce y media de la mañana. Bah, cómo me representa esto, ¿eh? El no poder dormir y mirar el móvil constantemente. Escucha, el reloj hace tic-tac como un metrónomo, ¿no? No. Escucha. Hay pequeñas criaturas fuera, en la ventana. He dicho que no. Los perros ladran y los gatos maúllan. Las ranas cantan y los pájaros, lo que sea. No, para. El sonido se hace más cercano. No, detente. Qué hermoso. No puedo escucharlo, no puedo escucharlo. No escucho nada. The tone of time. El tono del tiempo, ¿no? Joder. Coño. Son todos los animales que tenemos que encontrar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pone, come? ¿Crees que contar ovejas ayuda? Madre mía. Qué escándalo, chaval. Vale, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que sacar un número o...? Ah, mira. ¡Voy, es tú! ¿Y el pájaro? Aquí. ¡Olé! ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Pentagrama? ¿Clave de sol? No sé. ¿Y qué hago con esto? ¿Tengo que dibujar las notas? No. ¡Ah! Perdón. Ah, espérate. Pero yo que sé cuál es cada nota, tío. No. ¿Cuál es esta? Dios, soy malísimo con esto, ¿eh? Ya, ¿no? Ay, mi madre. Soy malísimo con esto. A ver. ¿Qué pone? Animals is a no. Vale, que animal es una nota. Vale, sí. Que animal es una nota. Ya lo sé, pero... ¿Qué? ¿Esta cuál es? Hermano, yo estas cosas soy muy malo, ¿eh? Dios, no puedo hacerlo. Voy a pausar y luego lo... Cuando lo resuelva, volvemos. Creo que ya. ¡Vale! Me ha costado cinco minutos, ¿eh? En serio, ¿eh? Es una nana, ¿no? Para dormir. Luego no es bloqueado. Beautiful tune of time. ¿La música es familiar para ti? Una nana, creo. Versión. No sé qué es eso. Cradle song. Supongo que son títulos de nana, ¿no? Olvídalo. Ya es medianoche. Corta ya. Ok, ok. Ya. ¿Cómo crees que a la chica se las arreglará? Para volver a la normalidad o algo así. ¿Cómo? Los rumores, no sé qué. Ha pagado el precio. ¿De qué está hablando? ¿Qué pasó después? ¿Qué representan los acrónimos? ¿De qué hablan, tío? Creo que habría sido muchísimo más inmersivo si no pones texto ninguno. ¿Sabes? Si cuentas la historia únicamente con imágenes y animaciones, habría sido mucho más bonito. Compositor alemán, no sé qué. Como, conocéis un packet, ¿verdad? El juego este de la chica que va desempaquetando sus cosas en cada nueva casa, en edificio y tal. Que cuenta la historia simplemente pues con lo que vas desempaquetando. Eso es maravilloso. Ahí va. ¿Qué es esto? Ah, es croreando, ¿no? ¿Es un edificio? ¿Qué? A ver. Shut them down. One after another. Apaga uno después de otro. ¿Cómo los apago, tío? Joder, con las ovejitas de mierda. Eh, me han dado un logro. ¿Do ship counting help? No sé cómo apagarlo. Ah. Ah, vale, 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 vale. Las cosas estas de arriba. Ah, vale, entiendo. Vas cambiando como de canal. Vale, coño, original. No lo había pillado. Nah, qué listo soy. Las X, ¿no? Como el mayón. Los que están por encima. ¡Uy, qué cabrón! ¿What? ¿Qué cabrón? ¿Y esto qué es eso? Ah, pastillas para dormir. Anuncios. Si fallas, te comes un anuncio, ¿qué? Ay, me he perdido. No vi cuál era cuál. ¿Este? Ole. ¿Qué más queda? ¿Queda esto de en medio? Esto. Lo alco nos actualiza, qué guapo. Son sus publicaciones, ¿no? Nadie le da like. Pobre cilio, voy a darle like yo. Like. Like a todo. Me da un logro. Do it for yourself. Vale, ¿cómo lo apago? ¿Qué es lo que queda encendido? Esto es un espejo, pero esto no... No sé qué más queda encendido. Aparte de esto, pero... No hay ninguna equis. Ah. ¿Ya? Vale. Ay, Dios mío, qué malito estoy. ¿Logro es bloqueado? ¿Fall asleep? No sé qué. Tiene pocos logros el juego, creo, ¿eh? Llevo 5 y son 16. Ha estado... No sé qué. Y no sé qué durante... Mi mente es como un combo de batalla. ¿Qué hay en el teléfono? Quería buscar algo. Pero acabé con muchos anuncios, ¿no? Mi dedo deslizó a uno de ellos... Y otros más aparecieron. Hablando consigo misma, por cierto, ¿eh? No es que haya un bichito en su cabeza. Es cuando hablas contigo mismo, ¿no? Los comentarios me se van a enfadar. Al final va a ser también como una especie de introspección, ¿no? Porque veo que se está como... Conociendo. Tenía miedo de... Perderme. Sí, se va como conociendo, ¿no? A raíz de las cosas que va viviendo. O recordando. Joder. Ey, ¿qué pasa aquí? ¡Boom! El caos. No puedo darle... Joder, hay un montón de cosas. No puedo darle esto. Vale. Listo, ¿no? Otro nombre me quedaba. Been tossing and turning. Cada vez que se cierra el telón es que acaba un capítulo. Por fin. Ah, está todo vacío. Tan vacío que puedo escuchar latir mi corazón. Ay, lo escucho, ¿eh? ¿Lo escucháis? Es como volver a empezar, ¿no? ¿Recuerdas tu primer día en la escuela? Por favor, no. Le levantaste la mano y dijiste que querías hacer pipí. Pero el profesor dijo que te aguantases, que la clase terminaría en cinco minutos. No lo hice. Fue tan humillante. Detente. ¿Y qué tal aquella vez en la preparatoria? El profesor dijo que tu borrador era no sé qué, pero un poco narrow, no sé qué. ¿Tuve un pedo cerebral? ¿Qué es esto? Vale, lo típico. Te pones a recordar mil situaciones, ¿no? De tu vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, va a saltar un poquito. Tiene pinta de ser un juego muy corto, ¿eh? Porque tengo ya seis logros de 16. Seguramente sea un juego que te dure dos o tres horas, ¿eh? ¿Cómo muevo yo esto? Ah. ¿Cómo la saco de ahí? Es que no entiendo cómo se mueve la botella, porque hago clic. Ah, what? Falta. Falta. Y se ríe. Aquí. Aquí. Cierra la cortina, ¿no? Ah, what? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No. No, dejes que volver a... Ah, vale. Ah, mira, que me hay que levantar eso. Tío. Me han dado un logro. People will forget. Mira, ¿esto qué es? Pero no entiendo por qué no... Funciona mal, ¿eh? O sea, yo le doy a esto y no funciona. Vale. 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 No te creo. ¿Hay que hacer lo mismo aquí? Bueno, yo creo que podemos dejarlo por aquí, ¿no, chicos? Capítulos, a ver. Ah, pensé que me iban a salir todos. Y así podemos ver cuántos eran. Insomnia, chavales. Theater in the Head. Es un juego bastante original, aunque seguramente es para un nicho de jugadores. No es para todo el mundo. Aunque si queréis una experiencia chill, una experiencia tranquila y simplemente eso, una experiencia, pues es un buen juego. 12 euritos. Dos, no 12, ¿vale? Dos. Uno, dos. Dos euritos en Steam. Tenéis el enlace en la descripción porque es un juego patrocinado. ¿Vale? Así que si lo visitáis, me hacéis un enorme favor y yo os mando un besazo fuerte. ¿Vale? Me voy a ir a la cama. Voy a intentar recuperarme porque estoy muy enfermo. De verdad, estoy muy, muy, muy enfermo. Llevo una semana así. Y me quiero morir. Gracias por el apoyo. Gracias por el cariño. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.